No me gusta la sentimentalidad, no me gusta la nostalgia, no me gusta mirar hacia el pasado y pensar que es mejor que el futuro. Yo soy optimista, veo que el futuro cada vez está mejor. Entonces, cuando lanzan un modelo con nombre histórico, eso automáticamente no es un acierto. Un coche tiene que sostenerse sobre sus propios méritos, sobre sus propios cuatro ruedas. El Renault 4 empezó la producción en los años 60 y hasta los años 90, pero ahora ha vuelto como modelo eléctrico. Y vamos a ver si este coche realmente se sostiene solo. El Renault 4 ahora es una versión completamente eléctrica, mide 4 metros 14 de largo, 1,80 de ancho y 1,57 de alto. Por lo tanto, se sitúa justamente entre el Renault 5 y el Renault Megane, en términos de tamaño. Pero es un coche bien distinto. Este viene con dos motorizaciones 90 o 110 kW y viene con dos baterías distintas. Uno de 40 que va ligado al motor de 90 kW o una batería de 52 kWh que va, por supuesto, con el motor más grande. Las dos versiones son capaces de hacer 300 y 400 kilómetros WLTP respectivamente y ambos cuentan con carga rápida en continua, no como en otros modelos. Como el Renault 4 de los años 60 es un coche que se supone que es versátil y por eso tiene ese tamaño también para poder llevar toda la familia. Y luego vemos el tamaño en el maletero. Es un coche que se puede usar para viajar y para el día a día. Vamos a echar un vistazo al diseño porque es bien distinto a las cosas que han hecho últimamente aquí en Renault. Esto es la plataforma, la batería y el motor y el cargador bidireccional de Renault 4. Porque este vehículo cuenta con V2L y, más interesante todavía, V2G. V2G es Vehicle to Grid, donde puedes devolver energía a la grid. Y esto lo puedes hacer con esto, que es un cargador desarrollado por Mobilize. Mobilize es la parte de integración de Renault con la red y los servicios energéticos. Entonces, esto es uno de los primeros coches que vienen con una solución completa para que tú puedas alimentar tu casa y hasta devolver energía a la red, cobrando un poquito con este sistema. Aparte de este, la batería tiene refrigeración líquida. Tenemos bomba de calor. Es bastante completa esta solución. Diseñar el Renault 5, que fue presentado en Ginebra el año pasado, ha sido relativamente fácil, por así decirlo. Porque replicando el diseño anterior y haciéndolo más grande, ya sale un coche bonito. No así con el Renault 4. Aquí hay más reto. El Renault 4 es un coche cuadriculado y redondo a la vez. Por lo menos lo era antiguamente. Y si haces una versión moderna más grande, pues queda raro en dimensiones. Hay que actualizar muchísimo más el diseño con un lenguaje de diseño distinto para que sea adecuado para nuestra temporada. Entonces, aquí delante tenemos algunos de los elementos antiguos, pero también algunos elementos más modernos. Tenemos la barra completa y con el logo iluminado. Sí, va a venir así. Tenemos los faros redondos y conectados a través de esta franja negra que tenemos aquí. Aquí abajo tenemos unos paragolpes curiosos que utilizan aquí en Renault para directamente proteger las extremidades del coche. A ver, hablando del diseño, claramente no podemos tener este coche simplemente hacerlo más grande y más moderno. Así tenemos que ajustarlo un poquito, ¿no? Pero sí han mantenido algunas de las líneas. Aquí las dos puertas forman un conjunto y luego la tercera ventana atrás exactamente igual que en el coche nuevo que tenemos. Aquí abajo tenemos los protectores, es un coche práctico y el coche nuevo tiene las mismas líneas horizontales. Otro diseño que mantiene en el coche es la parte frontal aquí, ahora negro, porque este color ya no se lleva. ¿Qué tal me queda este coche, por cierto? Fijaos en cómo es la forma de este vehículo. Tenemos dibujado una línea que sigue aquí y termina aquí, pero luego tenemos la tercera ventana aquí atrás, exactamente igual que tenían en la versión antigua. Pero el formato es bastante distinto, ¿no? Más alargado, más práctico en este sentido y es parte de esa actualización de diseño. Obviamente tenemos que fijarnos aquí que tenemos un techo de lona, es opción, también hay una que tiene el techo ya cerrado. Puerta de carga aquí delante, a la izquierda, un sitio curioso, no muy común. Tenemos esto, si aparcamos al lado de la acera, pues sobresale en la acera y no sobresale en la carretera. Eso sí que está muy bien. El coche está disponible en cinco colores, pero aparte de eso tenemos la posibilidad de diseñarlo con bitono, donde el capó y parte del frontal va a salir en negro. Aparte de eso tenemos la opción de lona y luego Renault tiene todo un sistema de stickers que puedes aplicar al coche para darle un toque personal. Al final el resultado es que hay una cantidad de combinaciones de colores y diseños de este vehículo, que no creo que va a haber dos que son parecidos o iguales. Entonces pueden ir desde un diseño muy femenino hasta uno masculino y muy robusto, cada uno a lo que le gusta. Atrás tenemos un cambio bastante notable con respecto a la versión anterior. No es ya tan cuadriculado, no recto, porque necesitamos que sea más aerodinámico, porque es un coche eléctrico y tiene que ser eficiente. Entonces tenemos que tener unas formas más redondas. Por supuesto, tenemos un spoiler además, y aquí estos que sobresalen los apliques o los faros traseros también ayudan con la aerodinámica. Abajo tenemos otra vez los paragolpes. Aquí en las extremidades también un guiño hacia el pasado. Si nos fijamos, esto tiene un elemento de diseño que me encanta. Tiene aquí una textura y cuando lo abrimos veremos una de las cosas que más me ha gustado de este vehículo. Mira, el maletero es de 420 litros y realmente eso es un maletero muy grande para un coche de este tamaño. Sobre todo se aprecia que la entrada es muy bajo, que no está muy elevado del suelo. Si tienes que meter cosas muy fáciles, no tienes que levantar las bolsas de la compra muy alto. El suelo bajo es algo que facilita mucho la entrada, por supuesto, también las cinco puertas. El Renault 4 es altamente configurable, también por dentro, no solamente colores de carrocería y esas cositas. Pero fijaros en este ejemplo que tienen expuesto aquí. Una tabla de surf, porque se puede tumbar totalmente el asiento del copiloto, creando así una superficie bastante larga aquí dentro. Oye, Lore, los colores bitono, mira cómo mola. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el techo fijo, pero bitono. Bueno, fijaos, no solamente cambia el color del capó, también la parte delantera. Y eso es lo que estaba diciendo, que da un toque de un, no sé, un coche muy masculino, muy agresivo en ese sentido. Muy diferente a algunas de las otras configuraciones que vemos aquí. Yo creo que este es el color que más me gusta. Bueno, no estoy seguro, también había una combinación de negro y naranja. También mola, también mola. En el interior nos encontramos con un salpicadero que es exactamente igual que lo que conocemos en el Renault 5. Aquí tenemos dos pantallas muy grandes, de 10 pulgadas cada uno. Este lleva el sistema que conocemos de Google Automotive o de Android Automotive. Que conecta con nuestro móvil, con nuestra cuenta de Google, que encuentra cargadores, que planifica rutas. Todo eso que es una absoluta maravilla y que lo hemos ya enseñado en muchos coches de esta marca. Pero en este tenemos un paso más, dan una vuelta más a la rosca. Aquí tenemos un asistente que se llama Renault o Reno, que es un asistente virtual basado en ChatGPT que nos habla no de cualquier tontería, sino de cómo usamos el coche y nos ayuda con cosas sobre la movilidad eléctrica, cuándo hay que cargar, etc. Entonces es un ChatGPT personalizado y hecho a medida para este vehículo. Bueno, tiene varios distintos niveles de acabados. Este es el nivel más alto, el que llaman Iconic, y se distingue fácilmente por estos asientos, las telas que tenemos en las partes interiores. Pero en general no hay grandísimos cambios en los equipamientos, sino más bien cambios en las telas y lo que es el diseño interior. Tenemos cargador inalámbrico para el móvil, tenemos los típicos mantos super excesivos de Renault, que se lo vamos a hacer. Pero desde luego una de las cosas que más agradezco es el espacio que tengo encima de mi cabeza aquí con esta versión con la lona que se puede abrir. Los asientos son cómodos, son firmes pero cómodos, como tienen que ser los asientos de un coche para disfrutar de la conducción también. Conocemos los controles porque los hemos visto en el Megane E-Tech, en el Scenic E-Tech y ahora también en este. Aquí tenemos climatización, asistentes de conducción, botones contextuales y todo lo demás. Es lo de siempre, ¿no? Un montón de palancas aquí para música, marchas, para limpiar parabrisas y al otro lado tenemos para luces y el botón de multisense que nos cambian los modos de conducción y un poco las tonalidades de las luces en el interior. También tenemos las levas en el volante donde podemos cambiar la retención a la hora de regenerar o a la hora de soltar el acelerador. Esta parte no nos sorprende demasiado, es una evolución continua de lo que hemos visto en otros muchos de la marca. Pero se agradece que también en estos vehículos que quizás no son, pues digamos, de tan alto gama como el Renault Scenic, pues también mantienen toda la tecnología y de hecho lo evolucionan. A ver qué tal, qué puedo atrás. Fijaros en este detalle. El asiento está en mi posición de conducir, muy atrás, mido 1,90, pero arriba tengo espacio de sobra. Eso no pasa en el Renault 5, ahí se nota que este es más grande. Si tuviera que estar cómodo, tendría que poner este asiento un poco más para adelante y un poco más para arriba, que se puede. Yo creo que en este coche yo podría viajar detrás de mí mismo si ajustamos un poco los asientos. Y eso, vamos, es sorprendente en un coche de este tamaño. En el Renault S5 no quepo cómodamente atrás para nada. En este sí que nos podríamos ajustarnos. La línea del techo es lo que realmente cambia, ¿no? Porque al tener el techo más alto atrás, pues es un habitáculo mucho más utilizable. Y además tenemos un maletero grande. Eso se agradece un montón. A Renault le gusta que sus coches sean personalizables para que los sientes como el tuyo. Y en este también. Aquí podemos, por ejemplo, esto no es un pintalabios, miradlo. Esto es un aplique que se pone por encima de la palanca de cambiar las marchas. Lo puedes poner con tu propio diseño aquí. Luego hay piezas impresas en 3D que encajan dentro del coche. Y sí, también viene con la cesta para sujetar un baguette. El Renault 4 tiene una capacidad de remolque de 750 kilos. ¿Por qué no pierde uno así? A ver, yo no quepo ahí dentro, pero igual tú sí. No hemos visto si tiene fraletero. Vamos a verlo. Abrir, abre. No tengo ni idea, ¿eh? Abrimos y... No. Mira, 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 mira. Dedos sucios. Mira, si eres un pedazo hippie que viajas con una tabla de surf, un ukulele y dos maletas así, pues claramente este es el coche para ti. Venga, olvida el Renault 4. Yo creo este... No sé yo, me gusta más la versión con puertas, ¿eh? ¡Uh! Abre más todavía. El coche sobre papel parece interesante. A ver si se sostiene solo y no sobre sus antepasados. A mí me interesa mucho saber qué autonomía sacamos realmente de una batería de 52 kWh. Me interesa, por supuesto, saber los precios que todavía no los conocemos y me interesa saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de este vehículo? ¿Tiene futuro? ¿Tiene interés? ¿Es una alternativa interesante? Pon un comentario y nos vemos en breve cuando vamos a probarlo, ¿no? Venga, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!